Vamos a curar tu cantada Para la gente de Jauja, la gente de Huancayo Gente de Concepción Eso Malo malo tu corazón Vamos Rosana Me haces daño al corazón Al saber de tu razón Nunca nunca fuiste sincero Me estás confiando con dolor Me merece que el corazón Que es malo malo tu corazón Me haces daño al corazón Al saber de tu razón Nunca nunca fuiste sincero Me estás confiando con dolor Me merece que el corazón Que es malo malo tu corazón Muy malo tu corazón Malo malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que me haces tú Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Como dice Como dice Muy malo malo tu corazón Ahora Beso Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Al saber de tu razón Nunca nunca fuiste sincero Me estás confiando con dolor Me estás confiando con dolor Y 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 me estás confiando con dolor Por nuestro día Rezén, por supuesto Vamos entonces Con otro bonitocito musical La la la.